Una mujer dice que a casi un mes de que ella dejara su vehículo en un taller mecánico para que fuera reparado, sigue contando con los mismos problemas. Franco Suijuan conversó con ella y nos cuenta. Y así es Carlos, una señora dice haber gastado más de mil dólares para reparar su vehículo, sin embargo el taller mecánico que ella recurrió parece no haber hecho las reparaciones que le habían prometido. Entonces yo me traje el carro, pero el carro ya venía liqueando, o sea que se tiraba el aceite y aquí llegó, estuvo una mancha. Hace casi un mes atrás, Juana Reyes dice que la transmisión de su vehículo contaba con algunos problemas y tras averiguar en distintos locales, ella se decidió por un taller mecánico en el sur de Colfoma City, que le prometieron arreglar su inconveniente. La primera vez sí, pues sí, cómo no señora, pero... Pero... Ya la segunda vez... Y tras un pago de más de mil dólares, el problema aún persistió. Que a lo mejor había se excedido de aceite. Dije, bueno, lo corrí una semana y resulta de que sigue igual el carro. Nos acercamos al taller, sin embargo, llegamos un poco tarde. Juana, por su parte, dice que el problema tiene que ser solucionado, ya que necesita de su vehículo. Yo como soy sola, yo tengo que hacer todo, todo, todo. Ir a la tienda, ir con el médico, ir aquí, ir allá. Y no me gusta mandar molestando a los vecinos. Esa es la situación de tener un carro. Y Carlos Juana Reyes menciona que no quiere que le devuelvan el dinero, sino que le arreglen el vehículo de una vez por todas. Reportando para Acción, Oklahoma, soy Franco Suyón. Bueno, gracias, Franco, por la información. Mañana estaremos dándole seguimiento a esta historia para ver si nos podemos contactar con el mecánico, a quien no hemos nombrado a propósito, ni tampoco el taller al que no hemos nombrado a propósito. Gracias.